Pues vamos a pintar a esta niñita de Catrina a ver cómo nos va ahorita Bueno, pero primero lo voy a hacer el desayuno Bueno, ahora sí a empezar Esta niñita no se quiere poner este vestido encima de su traje Para que se vea más bonita Lo primero que voy a hacer es que la voy a peinar Lo voy a hacer, ahorita van a ver lo que lo voy a hacer Ahora esta se la voy a hacer así en chocorrol Así quedó y esta es la que le vamos a poner por aquí así A ver Sus guajos ya salieron Y ahora le voy a poner esta de adenita de florecitas Y se la voy a agarrar con estos ganchitos aquí para que no se les esté caendo Ahora le voy a poner cremita en toda la cara para que se le pegue bien el maquillaje blanco Este es el maquillaje blanco que yo tengo Lo voy a usar para que se le pegue bien el maquillaje blanco ¿Sí ven? Cómo se le va pegando Y así lo vamos a estar haciendo por toda la cara Ahí quedó Le voy a hacer un corazón Unas rayitas así La nariz Y aquí del ladito así para arriba Y así Un dios Y ahora voy a agarrar sombrita negra Para hacerle aquí como el degradado Sí Le voy a marcar un poquito la ceja También con sombras Y ahora voy a usar esta paleta de colores más vibrantes Para pintarle el corazón así de varios colores Aquí en el ojo le voy a poner unos morados Un rosita por acá arriba Ahora con el delineador le vamos a hacer estos del ojo Uy, eso ya me salió el chueco Con el mismo delineador le voy a hacer los puntitos ahí Ya le pusimos el vestido Ay, qué bonita Estamos decidiendo a ver cuáles zapatos se quiere llevar Y así es como que algo se me mandaba olvidando pintarle los dientes Ay, qué belleza Vámonos para la escuela Bueno, eso me hizo tarde Porque estuve pintando a Leilani la carita de Catrina Y no la iba a mandar con lonche Pero dije, ay no, porque luego no va a comer bien Le perdí, le voy a hacer un sándwich así bien rápido Para que se lo coma con su juguito Leilani, pásame tu lonchera, porfa Sí Ok Voy a poner el jamón Es que no me di bien el tiempo Yo dije, ah, sí me alcanza con media hora la peino y todo No hombre Así Su quesito Queso amarillo Vamos a ponerle Aquí está En esta que es la primera que encontré Porque tenemos un desastre Uno, dos Le voy a pelar una mandarina ¿Saben qué? La Leilani ayer dejó su otra lonchera en la escuela En eso me hubiera cabido perfecto Vamos a andar nomás con esto y con su juguito Le voy a poner sus fresitas con sus palillitos Ahora sí para que se llegue Y le voy a poner Le voy a poner unos palillitos para que lo adorne bien bonito Ahí estos estaban al revés Pero sí más o menos En este también de acá Listo, ahí quedó más o menos No encontré sus... Este... ¿Cómo se dice? Sus gomitas Ahora se encontré Le voy a echar el juguito Y pues nada más así Aquí ya tenía listo este para echarle las gomitas Y ahora se encuentra Aparte que ya tengo que comprar otras Pero bueno Bueno, le voy a poner esta Subesta de... Con poquita aguita ¡Ay, Dios! Así, miren Y le voy a echar unos gelitos Para que se mantenga fresco Todo De los dos lados le voy a poner A ver Aquí se cabe esto Así Y lo he tomado bonito Ok Listo Así quedó Un gelito por arriba también Y ahora sí, vámonos ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué bonita! A ver Bye Desde aquí ando viendo Que le ando poniendo la máscara a mi bebé Se nos hizo tarde Es que no la quería mandar sin lonche El camino se ve a casa ¡Ay, mente! Traigo una acompañante aquí Vine que mi suegra Este... Me cuidara Dale Y va aquí a Dale En el camino ¡Ay, no! Mira nada más Escúchame Dije ¿Qué es eso? Ve nomás Me robé un gato No, hombre Ahorita me va a regresar Allá lo voy a dejar Lo bueno es que se pasó para acá Dije No, así me lo voy a llevar Y dije No, que vaya haciendo popó Aquí en el carro Pobrecita o que sea pixie No sé Ahora pues de regreso Para con allá con mi suegra Pues ya estamos aquí Por Leilani O me puse lo lento Porque me duele Bien gacho la cabeza Ahora sí me duele Y más si miraba Pues así como el sol Pero bueno Vamos a ver si ahorita ya Si viene todavía pintada O... O a ver Qué le pasó a su maquillaje Ay, mi granote Allá Mire, Leilani Alcanzó a ver Que está toda despeinada ¿Qué le pasó? Mira nomás que despeinada ¿Qué le pasó? Parece que se hubiera peleado ¿Qué te pasó? ¿Quién? ¿Dalea dónde está? ¿Quién? Dalia ¿Dalia? Ay, no está Dalia Está con mamá Teresa ¿Quién la llevó? Yo porque iba a hacer un mandadito Córrele ¿Pero por qué no querías Que Dalia viviera? ¿Cómo te fue? Bien ¿Bien? ¿Te divertiste mucho? Sí ¿Qué te dijeron de tu vestuario? Bonito ¿Que estaba muy bonito? ¿Cómo? ¿Cómo? Dicenlo No sabía que tenía uno de esqueleto abajo Porque pienso que de esto había esqueleto ¿Y por qué está todo despintado? ¿También ya tengo el corazón? A ver la foto ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? You are so cute ¿O cómo te dijeron? ¿Cómo te dijeron? Mira ¿Se alcanza a saber? Y bueno La pregunta del día Que yo también me quedé con la duda Porque mire en el video Y le salían burbujitas Así como de jabón Y lo voy a probar A ver si sabe a jabón No, no sabe a jabón Todo el día estuve con ese pendiente Dije Y Leilani Pobrecita Le va a saber a jabón Pero como lo lavé bien rápido A lo mejor eran burbujas de agua No sé Pero no No sabe ¿Te comiste todo tu lonche? No 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 ¿Por qué? Porque No ¿Te gustó? Sí ¿Sí? Sí ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿No sabes? ¿Quién llegó? Dale 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 Mira ¡Oy! 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 ¡Oye, dale! ¡Oye, dale! y de papi me pijas en la boca de canelo muertos pero tú pareces muerta como te pintaron y